Azteca, la casa del fútbol mexicano, te da la oportunidad de vivir toda la pasión de este gran deporte desde tu propia cueva futbolera. Participa y gánatela justo a tiempo para disfrutar con tus amigos el clásico tapatío fantástico Atlas contra Chivas. Checa esto. Gánate un televisor pantalla plana de 55 pulgadas, un Xbox, un sofá y botana cortesía de Mi Pueblo Food Center. Para participar, llama al número en pantalla o visita Facebook Azteca San Francisco. Gana la cueva futbolera con Azteca 50 y Mi Pueblo Food Center. Gana la cueva futbolera.